Hola, bienvenidos a mi presentación. Voy a hablar de la ciudad de Valladolid. Valladolid está en la provincia de Valladolid y está colocada en la comunidad autónoma de Casiarón. Y ahí es la capital también. Tiene 200, casi 200 kilómetros cuadrados y viven como 300.000 habitantes, que van por nombre de Villas Solitanos. Un dato importante era que fue la capital de España, fue la primera capital de España en 1500, en el siglo XV. Y después otra vez en 1601 para el 1616. Aquí están los sitios famosos, que es de Valladolid. Aquí ves Valladolid, un panorama de Valladolid. Algunos edificios, como la Catedral de Valladolid, el Museo de la Ciencia, la Cultura del Niño Azul, en la Academia de Cabería, en la Iglesia Estructural de San Pablo, Museo Nacional de Escultura, que es de ahí. Y aquí hay una foto de Quisuelga pasando por Valladolid. Como ves aquí, pasa por todo Valladolid y es muy famoso. Aquí ves donde están los colocados los servicios. El uno está aquí, en el Museo Nacional de Escultura. El dos está aquí abajo, en el otro lado de la Pisuelga. El número tres está aquí, en medio, casi de Valladolid. El cuatro, casi al lado del Museo Nacional de Escultura. Y el cinco está en el otro lado de la Pisuela también. El alba de Valladolid. El alba de Valladolid es el orgullo de la ciudad. Tienen un estadio que se llama Estadio Municipal Nuevo José Toría. Estuvo hecho el 20 de febrero de 1982. Por un arquitecto llamado Ricardo Soria. Lugaran 26, casi 27 mil personas. Y se llama Estadio Municipal Nuevo de José Toría. Porque tuve un estadio que se llama Estadio Municipal José Toría. Pero lo hicieron nuevo para el Mundial de Fútbol en 1982. Lo dedicaron a José Toría porque era un escritor muy famoso de Valladolid y de España. Aquí están las dos camisetas que usan. La primera es la que usan en casa, en su estadio. Y la dos, si alguien usa blanco o blanco, entonces usan la otra camiseta para cambiar los colores. Aquí están los preferentes. Gracias.